¿Cómo están? Un gusto, gracias por estar acá. Bueno, como vos decís, esto se viene de alguna manera charlando y en sí las decisiones se toman en grupo, pero es cierto que siempre una persona, una figura tiene que aparecer como presidente. Como les dije a los chicos que antecedieron en este caso, me encantaría continuar con una gestión que represente, como tiene que ser la esencia de esta institución, a las tres fuerzas productivas de la ciudad, comercio, campo e industria. La industria creo que es el principal rubro que ha sacado y sigue sacando el mejor jugo a este tipo de instituciones. El comercio fue quizás en su origen, el empuje, y el campo es más reciente. Quizás el desafío es desarrollar esa parte. Pero la gestión tiene que ser equilibrada, hay que armar equipo de trabajo, hay que, espero contar con personas que aporten lo mejor para ayudarme y para continuar con esto. Sin duda necesitamos del apoyo siempre de la parte pública, que es así. Todas las gestiones públicas y privadas son las que a mejor puerto se llega. Y trabajar mucho articulado con las instituciones educativas. La capacitación y la vinculación con las escuelas para una institución como esta es fundamental. Y la esencia de la gestión, quiero que sea eso, apostar como decimos todos siempre, si dejamos un poquito de tiempo acá, en una institución acá, es para que le vaya mejor en definitiva a nuestra ciudad. No recuerdo qué hicieron este año en cuanto a capacitación, pero el año que viene quizás con mejores condiciones sanitarias se puede retomar de manera más intensa. Quiero ser muy sincero, como creo que soy siempre, creo que el 2021 no va a ser un año fácil. Desde el punto de vista pandemia y sanitario sabemos que esto va a continuar. El desafío va a pasar por la conducta social que tengamos. En la medida que tengamos obviamente las posibilidades de habilitar, la institución va a abrir sus puertas como siempre lo hizo, con los protocolos adecuados y con las medidas para que se abran todas las ramas de capacitación que habitualmente se vienen cubriendo. ¿Lo virtual te da una herramienta para poder hacerlo también? Creo que además llegó para quedarse y si se quiere, de alguna manera lo que viene va a ser mixto, virtual y presencial. Pero sin duda las puertas van a estar abiertas y además hay muchos desafíos lindos para ampliar esos espacios de capacitación. Repito, vinculado a las escuelas, a los colegios de los distintos niveles, apuntando a atender las necesidades que en definitiva después el sector productivo requiere de los chicos que estén capacitándose. Claudio, en lo personal vos venís del campo, pero te haces cargo ahora de esta institución que involucra campo, industria y comercio. Bueno, como decía, en lo productivo, así como te decía recién desde el punto de vista de la pandemia, creo que no va a ser fácil, nosotros como eslabón primario estamos muy pendientes de lo que pasa con el clima, sabemos el tipo de pronóstico que tenemos para este año, estamos de alguna manera muy expectantes a eso. Ojalá acompañe, ojalá nuestra zona tenga como siempre el comportamiento climático adecuado que nos permita expresar el potencial. Lo que pasó este año pasado, 2020, reflejó un poco eso, en lo productivo, en lo comercial. Pudimos, a pesar de plena pandemia, desarrollar la cosecha con las medidas adecuadas, fue una buena cosecha, se pudo avanzar, eso permitió el gran empuje al sector de la industria, en definitiva el gran empuje al sector de comercio. Podemos decir que todo eso sumado nos hizo progresar, igual aunque teníamos esta situación de pandemia, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!